El Metiche, primera revista de humor morelense, presenta... Hola que tal, estamos estrenando esta chiva Esta chiva del YouTube en vivo Nunca la había usado esta cosa Creo que esta cámara no es la mejor Por lo que estoy aquí viendo Pero en fin, es un experimento Estamos aquí probando Esta opción Para estar platicando con ustedes sobre Por supuesto, sobre el inicio de la caricatura y la historieta y el desarrollo Pues este Este año, este año 2020 Pues vamos a cumplir Vamos a cumplir 20 años 20 años de la existencia del Museo de la Caricatura y la historieta Joaquín Cervantes Basoco Y bueno pues es una oportunidad muy importante Para darle una proyección Pues la proyección que se merece la historieta mexicana Y pues esperemos de que esta nueva Este nuevo medio Sea una oportunidad para estar en contacto con todos ustedes Esta semana vamos a estar hablando de los amigos del Museo de la Caricatura y la historieta Vamos a hablarles de Este De sobre cómo integrarse a los amigos del Museo de la Caricatura y la historieta A mis espaldas tenemos una imagen de Fantomas que diseñó el maestro Rubén Lara Y que la presentó en uno de tantos aniversarios del museo Creo que fue el segundo, el tercero Nos presentó esta obra donde habla del origen de Fantomas Y tenemos una playera también de uno de los eventos que hicimos también de aniversario Dedicada a la mujer en la historieta Tanto como creadora, como personaje de estas historias de Babel Entonces déjenme, les voy a leer el documento El documento de los amigos del Museo de la Caricatura y la historieta Que tengo para ustedes Dice ustedes acá Amigos del Museo de la Caricatura y la historieta Joaquín Cervantes Basoco El MUCAI Basoco es un organismo civil sin fines de lucro Auspiciado por el Movimiento Cultural Coronel Francisco Franco Salazar Asociación Civil Tiene su sede en el interior de la Casa de Cultura del pueblo de Aremecuilco Del municipio de Ayala, Morelos, México El museo fue fundado el 2 de diciembre del año 2000 En la ciudad de Coautla, Morelos Contó con el apoyo de una gran cantidad de caricaturistas e historietistas mexicanos E igualmente con el apoyo generoso de patrocinadores de la revista de humor morelense El Metiche El MUCAI resguarda publicaciones, dibujos, ilustraciones, pinturas, caricaturas, objetos y piezas de arte originales relacionadas con la caricatura y la historieta, principalmente mexicana Pero también de algunos otros países La mayor parte del acervo está constituido por material donado por autores y admiradores de la caricatura y la historieta El museo promueve la apreciación del arte derivado de la caricatura y la caricatura Difundiendo la obra de sus creadores gráficos y literarios de todos los tiempos El museo pone en contacto a los creadores de la caricatura y la historieta con el público Mediante exposiciones, conferencias y demás medios electrónicos El museo promueve la organización del museo promueve sus actividades apoyándose en la agrupación denominada Amigos del CAI PASOKO Estando enterado de los objetivos del museo de la caricatura y la historieta Y con el propósito de colaborar en su desarrollo Acepto ser miembro de la agrupación Amigos del CAI PASOKO Como ven ustedes, este es un documento en el que se le da a conocer cuáles son las actividades y objetivos Del museo de la caricatura y la historieta y se invita a todas las personas que quieran a sumarse a este proyecto Siendo parte de los amigos del museo del CAI PASOKO Lo único que necesitamos es que den su nombre De qué municipio y estado están radicando De qué país, porque también tenemos amigos de otros países, por supuesto Y a qué se dedican, sobre todo Para nosotros es muy importante si son simples admiradores de la historieta Si son coleccionistas O son autores, escritores, dibujantes Es muy importante para nosotros esa información Y también desde dónde, para ver qué cobertura tenemos Tanto nacional como internacional Cuando ustedes nos envían esta información Ya a través de nuestro correo El museo del CAI Arroba GMAI punto com Pues ya nos pondremos de acuerdo De qué manera, ya en forma concreta Se puede apoyar Las actividades del museo Que principalmente Las actividades son Una de ellas es Aprobar las propuestas Que tiene el museo Una que ya le enviamos al presidente de la república Que inclusive se la entregamos de mano Ahora que estuvo por aquí Por este En Alinecuilco Que es la de Que tiene que haber un gran homenaje A la historieta mexicana Tiene que haber un reconocimiento nacional A la historieta mexicana Y esa es Esa es entre algunas de las formas En que se puede apoyar No firmando esa petición Que ya está en una plataforma Que se llama Change.org Hay otras que es bueno Ver nuestros videos Ponerles like Comentarlos Otra es Pues con donativos Sobre todo De obra Hay gente que tiene por ahí Pues publicaciones Dibujos Que de alguna manera Consideran que deben estar A disposición del público De los admiradores De los investigadores Y bueno Pues es una oportunidad Que la gente las pueda conocer A través del Museo de la Caricatura Y la Historieta Entonces Esa es otra forma ¿No? Apoyando con donaciones Hay personas Que no se quieren separar De sus originales Este O de sus revistas Pero nos apoyan Nos apoyan con digitalizaciones Entonces ya nos mandan La digitalización Y nosotros ya tenemos elementos Para nuestros estudios Investigaciones O inclusive Compartir Con otros amigos Del Museo de la Caricatura Y la Historieta Ya Económicamente También se puede apoyar Tenemos una cuenta En Paypal Tenemos una cuenta Bancaria En Banorte Y Obviamente Todas las contribuciones Económicas Tienen una Tienen una Respuesta ¿No? Las contribuciones Más que nada Esto si estamos Adquiriendo Los libros Que estamos publicando Ya llevamos Dieciséis Y ahorita Estamos Este Estamos elaborando Uno nuevo Que va a ser En dos tomas Y una vez Se los enseño Voy a enseñar La portada No sé si se alcanza A ver ahí Pero esta es La portada Del próximo libro Es un libro Dedicado Al hijo olvidado De Gabriel Vargas Que se llama Pinocho Bueno Esa forma Es Lo que les decía Una manera De Apoyar Adquiriendo Las publicaciones Otra cosa Pues es Promoviendo Nuestra participación En conferencias En pláticas En talleres Pues algunos lugares Donde tengan Ustedes acceso En casos De la cultura Universidades Escuelas En fin A donde Quiera Que podamos Llevar este mensaje Del rescate De la memoria Histórica Del Museo De la caricatura Y la historieta Pues esta Es la La primera vez Que hacemos Este uso De De esta plataforma Y Por lo que estoy viendo Pues está Está corriendo Muy bien Está corriendo Muy bien En el Bueno En la red La red Está corriendo Muy bien Aunque Aquí en mi computadora Pues está así Como pasmada Se quedó así Detenida Se quedó Trabada Entonces Tal vez Vamos a tener Que hacer Vamos a tener Que tener Una Una computadora Pues otra Computadora Donde Donde se pueda Que tenga Mayor capacidad Porque lo que veo Esta Como que no No da Está viejita Todavía es Windows ¿Qué? Windows 7 ¿No? Antigüita Pero pues quisimos Hacer esta prueba Recuerden que ya hicimos Pruebas también Con el Con el Facebook en vivo Desde Japón Donde estuvimos allá Entre Los primeros días De diciembre Y bueno Y bueno Pues sí Se logró hacer Una transmisión Importante Ahorita estamos Estrenando Esta Esta plataforma De YouTube En vivo Y esperemos De que Este Pues nos funcione Nos funcione Para que estemos En contacto Y lo importante De esto Es que este material Pues este Aquí se queda ¿No? Entonces ya Vamos a seguirlo Promoviendo Para que lo Lo chequen Lo vean Y este Y pues empiecen a Establecer contacto Con nosotros Y hagamos Una gran Un gran grupo Una gran asociación De amigos Del Museo de la Caricatura Y la historieta Joaquín Zagervantes Basó Y cuando digo amigos Lo digo con todo Lo que quiere decir Amigos Amigas Todos Estamos aquí Todos incluidos Estamos todos Incluidos En esta En esta Fraternidad De La Del Museo de la Caricatura Y la historieta Joaquín Cervantes Basó Bueno pues Muchísimas gracias Ahora yo sí Yo creo que para apagar esto Como está atorado Voy a tener que desconectar La Este La computadora Porque no le veo Otra forma A ver si no se me Se me descomponen Algunas otras Este Algunas otras Este Algunos otros programas Que tengo aquí abiertos Pero Este Pues ustedes sigan Viéndole ahí Mientras no se apague Esto Vamos a ver Vamos a cerrarle Voy a cerrar aquí Algunos otros Eh Eh Programas Que tengo abiertos Porque pues no se deja apagar No se deja apagar Vamos a tener que Este Vender una gran Muchos libros Vamos a tener que vender Muchos libros Que estamos haciendo Para poder Este Tener una nueva computadora Por ahí tenemos alguna otra Más modernona Pero vamos a ver Si la recuperamos La tenemos por ahí Prestada Y este Ahorita estoy apagando Programas Ya me vieron aquí Rascando Bueno Estoy apagando los programas Porque Les digo Esto se quedó atorado Pasmado Es que yo creo Que se emocionó También la La computadora Dijo Ay Estamos en vivo Pues si estamos en vivo Pero Este Si no Puedes manipularla Si no puedes Suspender La transmisión Pues si nos vamos a meter En problemas Porque Imagínense Cada vez que Hago una transmisión Tengo que apagar Tengo que suspender La transmisión A martillazos O desconectándolo A dándole Por aquí Este Un corte De electricidad Pues no A dónde vamos a parar Pues bien Me dio muchísimo gusto Establecer Este contacto Con ustedes Yo sé que me están Viendo Están viendo A través De 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 esta cosa Que se llama Eh De YouTube En vivo Sé que me están Viendo Yo En mi computadora Porque tengo aquí Porque tengo aquí El teléfono Un ladito Ahí estoy viendo Y aquí en la computadora Les decía yo Está todo atogado Es más Este Ya hemos cerrado Los Este Todos los Los Programas Y Y bueno Vamos a Este Vamos a tratar De terminar Con esta Transmisión Desde hace un buen rato Que estamos tratando Terminando Y Se ve Ya De aquí Bueno Parece ser Que ahorita Si ya Y si no Es cierto Pues ya Ni modo Aquí vamos a seguir Platicando Otro rato Pero Este Si Definitivamente Vamos a tener que Utilizar Otra computadora Me da mucho gusto Saludarlos El Museo de la Caricatura Y la Historia Les digo Vamos a cumplir Veinte años Imagínense Lo que son Veinte años Yo estudié La carrera De Geología En el Instituto Político Nacional Y Pues fueron Cinco años ¿No? Del 76 Al 80 76 77 78 80 Estuvimos ahí Durante Cinco años Pues estudiando Estudiando Para ser Geólogos Y digamos Que ahorita Ya el museo Va a cumplir Veinte años Esto quiere decir Que si nos hubiéramos Seguimos estudiando Nos hubiéramos Aventado Cuatro carreras ¿No? Diferentes ¿No? Son O sea Más o menos Para ver la magnitud De lo que son Los veinte años ¿No? Veinte años También tiene Una de mis hijas Mis hijas Prácticamente Ya nació En mayo Del 2000 En ese mismo Mes de mayo Estábamos pagando Este El anticipo Pues ya prácticamente Estábamos instalando En lo que sean Las instalaciones Del museo De la caricatura Historita En la calle De Guerrero Es La colayala Ahí estuvo El Mucay Su primera dirección Hace veinte años En mayo Imagínense Ustedes Nada más En mayo Del 2000 Y ya lo inauguramos Inauguramos el museo En diciembre Ya cuando vinieron Los grandes maestros Antonio Gutiérrez Estuvo también El maestro Joaquín Cervantes Basoco Que Tuvimos Ese gran honor De que esos grandes De la historieta Cortaran En el listón Inaugural Entonces Este También El maestro Sixto Valencia No podía faltar El maestro Sixto Valencia Gran promotor De nuestro museo Y también estuvo Quien estuvo Este Rubén Lara Rubén Lara El creador El creador gráfico Del gran Fantomas Pues sí Esta cosa Sigue aquí Como que Atorada Atorada Y bueno A lo mejor Esto Está pasando Para que estemos Platicando un ratito Más sobre el museo Les comentaba también Que ahorita El museo Está cerrado El museo Que está Les digo Estamos en el interior De la Casa de la Cultura Con el Francisco Franco Salazar En Anén Cuilco Y está cerrado Está Está Dentro de los programas Del Sedatu Está ahí una Está en Por ejemplo Dicen que lo van a poner Bolitos No teníamos losetas Le están poniendo piso Va a tener una puerta Más segura Teníamos por ahí Nada más Algo que le recargábamos Ahí como puerta Va a tener Un mobiliario Algunas mesas Algunos mobiliarios Para algunos libros Y obviamente Va a ser muchísimo más Donde estamos Iluminación Algunas vitrinas Para que sea Un museo Pues De De la historieta Pero pues Este Ahorita Eso es lo que está Ahí se está Ahí trabajando En En el Este En el domicilio Que ocupa El museo Obla y todo el mercado Aquí en el pueblo De Anén Y Cuilco Y Mientras Mientras Pues estamos Este Con el Material Del museo Que lo tenemos Aquí en la casa Y este Y Cerrar el programa No Gracias.